¡Para que le briga el piso, pariente! ¡Alaba para toda la gente de Michoacán y Guerrero, para que le zapatee bonito! Y arriba a tierra caliente, mi amigo, puro Guerrero. ¡Alaba para toda la gente de Michoacán y Guerrero! ¡Alaba para toda la gente de Michoacán y Guerrero! ¡Alaba para toda la gente de Michoacán y Guerrero! ¡Alaba para toda la gente de Michoacán y Guerrero! ¡Alaba para toda la gente! ¡Alaba para toda la gente de Michoacán y Guerrero! ¡Alaba para toda la gente de Michoacán y Guerrero!